Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo para el canal Estamos con el Pablete También está Kirsa de fondo por si quieres saludar Buenas Aunque ella no está jugando, está por ahí con sus cosas Sus cosas de streamer, youtuber de éxito No lo sé No lo sé, no sé si ha sido fuera o dentro, pero... No lo viste Ah, no, 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 era fuera, era fuera Vale, me voy a volver... ¿Quién eres tú? Yo he la, estoy en el... He la, vale Me voy a avisar, ¿vale? Yo estoy aquí en puerta doble de... De billar Pulsas son al comí de abajo, ¿eh? Un termite Están bruneando maleta Toma, ha explicado Ah, es el smoke, tú El smoke va a tope, tú ¿Estás mirando el pavo o qué? Sí, de hecho estaba corriendo azules y se ha ido abajo, tú Tenemos gente... Bueno Bueno, tú, el escopaito, esto lo va a llamar ¿Estás difuso? Está poco muerto, ¿eh? Sí, hay que difusar azules Hay que cubrirlo, ah, qué pena No, me ha matado a mí, no sé si lo detrás ¿Cómo están las trampillas? Me ha matado desde la ventana de Cachimba Eh, la trampilla está abierta Y el pavo no viene a rematarnos Está en cocina, ahora sí que viene Está justo debajo de la hatch Carácter Vale, vale Uno en Cachimba Cachimba, digo, abajo Vale, pues sí, queda hasta Cachimba Acuario uno, ¿sabes? En la puerta doble, ahora mismo Vale, me va a pegar un zuregazo Apuntando para el conector ahora mismo, ¿vale? Ahora no Ahora he quitado la mirilla Vale, saco una mina entrando Que ni siquiera he quemado Cachimba En maletas, ahora Vea, vea, vea Esa que me vea, ¿vale? Yo pues haría esa, Cali, Caramelo Agua Agua Se va para agua Lo tienes apuntándote ahora mismo De pillar Vale, se mete para las maletas otra vez Ahora he pegado a la barra He pegado a la barra en el spot Lo marco Apuntándote Apuntándote Y se abre Ahora se cierra Está pegado a la puerta Parte izquierda de la puerta Con la CZ te va, ¿eh? Ya Ya Se abre Buena Buena info, poblete Muy buena info En el momento que me has dicho CZ De medio para atrás Porque lo que menos te conviene Con ese arma Está pegado cuerpo Porque el tío no ve O sea, literalmente Cuando dispara no ve Entonces, aléjate O sea, dejarse Ya, pero te tenía que haber dicho, tío Porque te la podías haber llevado muy antes Cuando te he dicho Cuando te he dicho que estaba la Cali en Acuario Yo ahí tenía una mina de ELA Y había alambres que había puesto En el momento Te tenía que haber dicho Pégate al refuerzo, ¿vale? Al desconector Y en el momento que se coma la mina Asómale Pero, ¿sabes qué pasa? Porque tenía alambre Porque se iba a ir para la maleta Sí, pero tenía leche en la ventana Estaba repaleando ¿La ventana o la escalera? No, no Estaba en ventana doble Ah, pues no sé Sí, de hecho Ahora lo he matado Porque he querido entrar Porque tendría el sedas o algo A saber, ¿sabes? Ah, vale Yo no Yo me pensaba que estaba Abajo en la escalera De rosa De hecho, estaba en bar rosa Cuando yo entré Bueno, de hecho, mató a él, yo creo O remató Pero luego escuché un rappel Y supuse que era la ventana doble Y sí, luego lo escuché entrar Nice, nice De otra manera Así ha sido mala suerte Que justo cuando has bajado Te has matado Sí, tío Me ha matado a uno Desde ventana Sí Ay, mira todo lo que hay aquí Me pongo nervioso y todo Me voy a quedar yo agresivo En... Vale Vale, vale Me he caído un punto Porque no hay nadie Así que sin problema Me he caído yo aquí Rompo eso para que escuche algo más Perdón Te quita cinco de vida Me pensaba que te he quitado Te he quitado más el golpe Que el daño de encirar la trampa Sí, sí, sí No has suplido también de ahí Te he quitado menos Te he quitado dos o así No, siempre he quitado cinco Puta basura Oh, sí Incluso uno o dos Ha quitado, creo que sí Sí, sí Por eso te digo Vale, me lo he quitado en un momento Me parece cinco mucho Yo no sé Sí Más que la propia trampa del S Sí, porque Bueno, ahora quita seis Antes sí que quitaba cuatro Ahora sí Pues un poco F ahora esto De que no sabes dónde han puesto las trampas Ya ves Un poco da Sofía Vale, voy a jugar Voy a jugar más a ver Sí ¿Hay gente repeleando? No, no sé La ventana todavía no está bien Así que Ya ves Vale, pues tengo VIP si entra Y dale, si entra Vale, se nos han comido Unas Vale Por ventana No quiero comer nada No, no creo Voy a brindar atrás De hecho Ahora sí que sí repelean Vale Esta trampilla abierta De baños Es doca, vale En ventana Ah, no se ha despegado ¿Qué tienes tú? Granada, granada Al cegado Tienes que quitarla, ¿no? Eh, sí, más o menos sí Me tengo yo ventana Se ha pira, vale Se ha pira ventana Vale Vamos a quitarlas Vale Si quieres Si quieres Como un poco de terreno aquí Sí, sí Ojo tu posición Me dumo ¿Está cerrado esto? Está cerradísimo Perfecto Justo, justo No, no puse Que guitarla Si tenemos a la Zofía En día de Correcto Opa Me abren aquí Vale, no puedo Así fue una opción ¿Eh? ¿Vuerta Zofía? Tengo guitarra Vale, tengo guitarra Atrás Creo Pues nada Está fuera VIP, creo, ¿no? Escuché el último disparo Pero a la toca de ahí No sé Sí, la verdad que sí La verdad que sí Por cierto, gente Si os preguntáis ¿Por qué estaba apuntando A ventana doble? No estaba metiendo a doble Pero era el punto intermedio Entre izquierda y derecha ¿Vale? Para poder apuntar O hacer un flick rápido De un lado o otro Vale, por eso apuntamos Justo a media Vale, pues vamos cochinita Y vamos con ¿He matado a alguien aquí? No, no ha hecho falta Perfecto Perfecto Vale Me voy a poner No sé Una medida larga Yo ya voy a empezar con lesión Sigamos con lesión ¿Con quién le jugaba yo antes? Con Yagan Ah, qué pereza jugar ya Brotaz Sí, ¿verdad? Una vez que empiezas a jugar Mucho con uno, tío Mira que un personaje bueno Que el arma gusta y tal Pero, uff Es como Qué canchino Otra vez igual, ¿sabes? El sonido del arma, tío Es lo que más me mata Sí, sí Yo por eso empiezo a ponerle Mira Me cedo a las cosas, ¿sabes? A tope Es lo que estuve diciendo ayer En directo En plan El tema de la P90 Para mí ahora La P90 Cogerla Es como eso Como la gente cuando coja el MP5 Para la gente normal La MP5 es la mejor Para mí es eso, ¿sabes? De hecho, cuando cojo el MP5 Es como Vaya mierda, ¿sabes? Ya, Reinforce, por favor Ok Vale, perfecto Mira He cogido los chalecos Antes de que se acabe el tiempo De preparación Un hito, vaya Eso no lo he hecho yo No, que nunca cojo los chalecos Tío Muerto, Fermat Uff, los extraes con 5 Que se me cuesta la vida No sé si hay que irme fuera O de un punto El Smoglu tiene claro Siempre fuera Qué pavo, güey Nunca Llevaba tiempo Si me lo he hecho Más fuera Sí, la verdad es que sí No me extrañas, ¿sabes? No, no Es que vamos Como si notas Estamos en el ranking Estás metido Sí Una persona te haga eso No tiene ni un plato A ti en montaña Tocada en montaña Vale, montañita Perfecto Ha salido por arriba Desde Pip Piquiame, amigo Piquiame que te la llevas Cubre de trasera, ¿vale? Va a tirar humo seguramente No, como Muerto Tenemos de fissure Oye, tengo aquí un escudo, cojones Vale, tenemos de fissure aquí la puerta Vale, tengo yo Azules, ¿vale? Y ventana de cocina Va a querer entrarme en la aspa, ¿vale? O no sé quién es Tengo uno en ventana de cocina Nos aseguramos de que está más cubierto Creo que ha sido en puerta O sea, en puerta de cocina Perdón, puerta vuestra, ¿vale? Vale Vale Vale, sí, tengo que ver azules ¿Azules, no, dices? Sí Simple Tira Nada Sí, pues Yo tengo de fissure aquí Blue, ¿qué? En la ventana de cocina Creo que no quiere ser nadie No, diría que se ha ido Muerto el de azules Tengo principal Principal, principal Escalera Son mains Qué malo que soy, tío ¿Por qué le fallo tanto? Son mains ¿Qué? Está tocado, le pego un poco ¿Va arriba? Sí, es difícil de la puerta de cocina Sí, la puerta Vale, lo primero que tiene que hacer Te ve el brazo, eh, caramelo Ahí, si entra a baño Bueno, si entra a la puerta Si puse a la puerta No debería Te ve la tía antes Que yo sepas ¿Qué le hacía atrás, tío? No tiene defensor ¿Qué le hacía atrás, tío? O sea Te digo Que si el pavo puseaba baño Te veía a ti el brazo La forma que estaba tú Ahí no lo veías Ah, pero me refiero Que lo que yo Iba a suponer Es que una persona Cuando entra No viene a picar a derecha Sino pica a izquierda Sí, sí, eso es verdad Lo que no entiende nada Es que la Zofía Estuviera en principal Fuera arriba A matar el smoke Y luego fuera para azules Sin tener el seda En plan ¿Qué cojones? ¿Sabes? Vale, pues Pues xd Como diría Barsinso Ok Ya estoy aborreciendo ¿Te acuerdas de la amuleta? Que me dijiste Cómpratelo, cómpratelo Ah, sí Pues me lo puse para todas las armas Ya, todas las veces Que lo utilizo Me lo quito, tío Eso es lo peor que puede hacer una persona El comprarse un amuleto Cualquier amuleto que tenga Y darle a usar en todo Porque es en plan Cualquiera de lo que vayas a coger Lo vas a tener Y vas a cogerle un asco A ese amuleto que flipas Me pasó con el Con el bundle de Frost ¿Vale? Que había así Era un amuleto dorado Que se lo puse sin querer A todas las armas ¿Qué coñazo? Creo que te había armas Con ese amuleto, tú Vaya castaña Claro Las que no utilices Claro Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Creo que ahora ya no Porque hicieron como un reset Y tengo un montonazo de armas Sin Sin camuflaje De hecho, ya me pasó en directo Con back No tenía ningún camuflaje Digo, hacha Y tengo como 100 y algo De camuflaje ¿Sabes? Vale, sí Digo, pues no XD Ah, me encanta mi fase de droneo Opa Mira, está abajo Me lo veo de barquito Aquí está, aquí está Que medio tipo Que medio tipo Que medio tipo Es espaneado ahí No Qué pena Tiene una especie Spampick tumbado, tío Por los ratas Tiene un Es como el de oregón Un Spampick tumbado Sí, tumbadito Sí, sí Vamos, que Narcos Es el primero que los hace Sí, no, no, no Ah, pero el que hacen Alco es el de consulado Que es el más típico El de amarilla Sí Están arriba, ¿verdad? Eh, Bill No sé, pero ¿Dónde le he cogido Hasta el pulso? ¿Tú lees, Sofía? No, Capit No, Capitá A matar ¿Cóber me ha ido, Sofía? No, no están aquí, eh Ah Mewton Un B-speed Está en el acuario Vaya robada Me ha hecho el cabrón No, ha muerto, muerto el acuario No, no sé, no sé No sé Vale Vale, muerto uno billar Por lógica Tendría que estar la otra bomba Pero como esta gente No tiene lógica No Vete, vete a plantar, Capit Vale Un like Una suscripción Y eso Y a tope Y un comentario Siempre se agradece Diciendo que os ha parecido Todo el video Mi gente Un placer Un buen slf Como ha dicho el pablete Nos vemos en el siguiente videito Ahí lo tenemos Hasta luego Top Bye 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 ¡Gracias!